Clutch al fondo, ustedes siguen frenando, si ven, bajo a segunda, saco el clutch, perdón, y el freno sigue usando. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo. Para todos ustedes los conductores quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy, sí señores, hice el sacrificio por ustedes. Me vine a una carretera solo, me gasté la gasolina, todo, todo, todo. Me vine a la vía que va a Mesite, sí señores, la que pasa por el salto del Tequendama, miren. Como se pueden dar cuenta, estamos llenos de neblina. Bueno, no está tan pesada la neblina como otros días, pero igual hay neblina. Pero bueno, el punto es que les voy a enseñar a bajar, sí señores, en una carretera muy sinuosa, muchas curvas. Entonces, bueno, esa es la idea del día de hoy. Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces, fácil, ustedes lo miran. Y si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso. Bueno, entonces, debemos de... Bueno, lo primero que debemos de hacer es saber agarrar el volante porque aquí hay muchas curvas y son muy delgadas. Entonces necesitamos nuestros ojos, nuestro volante, sí, nuestras manos, nuestros brazos sueltos, nuestros ojos atentos al frente. Y obviamente, pues con nuestro pie derecho apoyado el talón en el piso, apoyado el talón en el piso, poder operar los dos pedales de freno acelerador, aunque más que todo vamos a estar usando el freno. Y pues obviamente el embrague cuando toque reducir un cambio o aumentarlo. ¿Listo? Bueno, entonces lo que ustedes deben de hacer es buscar su cambio objetivo, su cambio preferido para bajar. Recuerden que entre más, como en un video que les voy a dejar a la derecha, yo expliqué que entre más alto es el cambio, más velocidad les va a agarrar en la bajada. Pero por ejemplo aquí en primera, pues vamos muy despacito, la primera más que todo es para barrios que son embajadas y como para salidas de barrios que quedan en las montañas. Es la primera, miren, como pueden dar cuenta, aquí vamos muy lentos ya en la carretera, vamos a solamente 15 kilómetros por hora. Vamos a solamente unos 15 kilómetros por hora en primera, entonces creo que es muy lento. Aquí de hecho nos van a pitar ya porque vamos muy lento, entonces metamos segunda. Miren, ya en segunda ya la velocidad es un poco mejor, aunque tenemos que usar el acelerador acá, sí señores. A ver, dejemos pasar al traquito, a ver. Eso, ya nos pasó el traquito, ya podemos grabar tranquilos. Bueno, entonces, vamos bajando tan, no, todavía no, ¿cierto? Tercera. Ya tercera es un cambio más para andar en esta situación. Si ustedes tienen alguito de práctica, son unos conductores por lo menos medianos. Miren, aquí ya no hay que usar el acelerador, simplemente es ir apoyando sobre el freno y vamos bajando a 30, aunque algunas señales de tránsito dicen que hay que bajar a 20, pero bueno. Bueno, que bajemos entre 30 y 40 no está nada mal con todas estas curvas. Bueno, entramos a la curva, frenamos un poquito, igual la frenada va a ser muy suave porque venimos en un cambio que alcanza a detener muy bien el auto, con el cual es tercera, aunque si lo hicieran en segunda, pues aún más detenidos irían. Frenamos un poquito y entonces en las curvas vamos mirando, ya sea si la curva es a la izquierda, entonces miramos la línea de la mitad porque si ya nos pasamos allá, pues invadimos el otro carril. Si vienen carros, prohibido mirarlos, seguimos concentrados al frente, frenamos un poquito, soltamos el freno y línea amarilla. Como se dan cuenta, es solamente un juego de freno. Ahora miramos la línea blanca, ahora yo no estoy diciendo que pasen la mitad del carro por la mitad de la línea, no. Simplemente es una guía para que ustedes vayan mirando hacia dónde van, ¿listo? Entonces aquí digamos, cuando yo digo línea amarilla, entonces agarren el primer 20-25% de la línea amarilla hacia su carril para dar la curva. ¿Listo? Aquí frenamos, igual el mano va de un poquito al girar. Miramos aquí, línea blanca, entonces agarramos ¿qué? El primer 20-30% de la línea blanca cuando el giro sea a la derecha, porque es la línea de la derecha. Cuando vayamos a la línea, a girar hacia la izquierda, entonces miramos la línea amarilla, ¿listo? Entonces aquí, listos con el pie en el freno por si hay que hundirlo, miren, un chulo. Entonces vamos frenando, línea blanca. Cuando yo digo línea blanca es el primer tercio del carril, ¿listo? Hacia la línea blanca. Aquí, nuevamente, vamos mirando al fondo. Como se dan cuenta, no usado para nada el acelerador. Freno aquí porque la curva ya se ve cerrada. Línea amarilla, primer tercio de nuestro carril hacia la línea amarilla y vuelvo y miro. Cuando salen de la curva, vuelven y miran al frente. ¿Listo? Aquí, en este momento, como la curva es medio abierta, agarran nomás el 50% del lado izquierdo del carril hacia la línea amarilla de nuestro carril, porque si no invade el otro. Pero aquí ya, el carro reciente que agarró mucha velocidad, vamos bajando en tercera a 2100 revoluciones y a 40 km por hora. Freno un poquito para entrar a la curva. Y nada de mirar el carro que viene allí. Ustedes están mirando allá, su línea blanca, su primer tercio de vía a la derecha. Vean, línea blanca, primer tercio de la vía a la derecha. Miren, ahí si viene un carro, no importa. Ustedes están es en lo de ustedes. ¿Listo? Aquí sí es un poquito el acelerador porque aquí la bajada se puso menos pronunciada. Freno y nuevamente. Entonces, línea amarilla, línea amarilla. Y aquí ya salimos, miramos al fondo y dejamos de frenar, dejamos de usar el freno. Aquí lo dejamos descolgar, solito el carro se descuelga, relajado. Si fuéramos en segunda así tocaría como jugar un pelito con el acelerador porque ya se detendría mucho. Nuevamente aquí frenamos, línea amarilla y vuelvo a mirar al fondo. ¿Listo? Miro al fondo, miro al fondo, no miro nada a la moto. Allá viene una camioneta, no la miran. Ese es el error, mirar los carros que ven de frente. Eso es lo que los pone nerviosos. Vamos bajando ya casi a 50, 2500 revoluciones. Pero ahí hay que frenar porque esa curva está cerrada. Frenamos antes de llegar a la curva, obviamente. Y aquí van jugando con el frenito y lo van soltando a medida que van saliendo de la curva. ¿Listo? Y allá vamos mirando la línea blanca. Bueno, aquí le va a acelerar un poquito, porque está un poquito lenta la cosa. Y listo. Y vamos mirando al fondo. ¿Listo? Vamos en un cambio bajito, el cual pues nos hace bajar, el motor ayuda o la caja o el freno de ahogo, como le quieran decir, ayuda a detener el carro. Aquí vamos a bajarlo en segunda hora. ¿Listo? Entonces digamos que en tercera usted dice, no, siento que voy muy rápido, voy muy nervioso, nerviosa. Entonces, siguen mirando al frente, ¿no? Línecita blanca porque la curva decía, clutch al fondo. Ustedes siguen frenando, ¿sí ven? Bajo a segunda. Saco el freno, saco el clutch, perdón, y el freno sigue usando. ¿Listo? Y aquí, ahora, ¿cuál es el problema? Aquí ahora vamos bajando muy lento. Ahí viene un man atrás, seguramente mira pita en algún momento. Pero bueno, entonces aquí vamos, miren, aquí voy al carro. Entonces, digamos, aquí hay que ayudarle un poquito con el acelerador. Voy a decirle al man que pase. Eso, listo, ya, muy bien. Entonces, bueno, miren, como me dan cuenta, en segunda ya es muy exagerado. Aunque tranquilos, si ustedes pues estén nervios, pues pueden bajar en segunda, pues no pasa nada. Van en malenticos, pero no pasa nada. Ahora, vamos a meter cambios ascendentes en bajadas. Así se dieron cuenta cómo es para descender el camión, ¿no? Siempre con el freno puesto ahí. Vamos a pasar a tercera. Entonces, ahí sí, normal. Simplemente embrague al fondo, tercera, y sacan el embrague tranquilos. ¿Por qué? Porque el carro antes se ayuda a impulsar. Como no lo vamos a reducir sin aumentar, entonces ahí sirve perfecto. Bueno. Entonces, vamos a bajarlo en cuarta a ver qué sucedería si lo bajáramos en cuarta. Clutch al fondo, cuarta, y empieza a bajar el carro. Bueno, miren, ahí se empezó. Hay un desnivel, un desnivel. Listo. Entonces, ahí el carro empezó a bajarse solo, miren. Y ya coge mucho impulso. Miren, hay dos curvas peligrosas. Una a la derecha y una a la izquierda. Entonces, miren, freno. Y aquí ya me tocó usar mucho el freno. Comparen como cuando yo iba en tercera y en segunda. Miren, si ven como aquí me tocó usar el freno y ya más habilidad con el volante. Lo mismo. Tranquilos. Sueltecita las manos. Posición 2 a 10. Listo. Bueno, aquí tocó una recta. Miren, después de una recta, ya aquí ya venimos casi a 70 bajando. Aquí obviamente tengo que jugar con el freno bastante. Aquí te voy a frenar duro para la curva. Mirar en la de amarilla. Pero miren, como ya tocó usar mucho más el freno. Y pues obviamente te voy a tener mucha más habilidad en las manos de visión. Miren acá. Aquí hay una curva muy dura. Miren, aquí te voy a usar más duro el freno. Miren, duro el freno. Duro el freno. Miro la línea y salimos. Pero como se dan cuenta, hay que hundir el freno mucho más duro. El carro ya es más torpe. Por lo tanto, en esa bajada el mejor cambio era tercera. Pero si la bajada es más pronunciada, pues sería segunda si la vía es igual de angosta a esta. Y bueno, gente linda, espero les haya servido este video. Lo hice con todo el ánimo de ayudarles. Eso es como lo más básico que ustedes deben de saber para bajar una carretera tan estrecha. Si la carretera es más abierta, pues es más fácil. Yo creería que ya lo podrían bajar en cuarta. Así ustedes no sean los más duchos manejando y ya lo podrían bajar en cuarta. Toda la cosa, como se dan cuenta, más que todo es jugar con el freno. Y encontrar el cambio en el cual ustedes no vayan tan lento. Como se dan cuenta en este caso, que era una bajada pronunciada y delgada. Con muchas curvas. De todas maneras, como se dan cuenta, ir en segunda ya era un poco lento. Para la mayoría de gente iría un poco lento, a no que ustedes les tengan muchos nervios. Lo cual es respetable, entendible. Y si quieren ir en segunda, vienen en segunda. O pues ya en cuarta ya el carro lleva muy, muy rápido. Pues para un aprendiz, ¿listo? Entonces, pues ya ustedes juzgarán cuál es el mejor cambio. Primero, segunda, tercera o cuarta para descender. Y bueno, también les recomiendo mi curso en Patreon. Son mis clases en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Es en orden. Son mis clases en el orden. Es 40 mejores tutoriales. Son clases que oscilan los 5 a 15 minutos. Y en orden. Entonces, ustedes, pues dependiendo del nivel que tengan, van subiendo el nivel rápido. O pues ya en algún punto, ustedes se sienten cómodos con el nivel que llevan. Pues ahí se pueden a trabajar en eso hasta que lo logren. Lo comentario destacado, lo estaré dejando aquí abajo. Ustedes ingresan y pues se registran. Nos va a hacer un próximo video. ¡Chao!